Nosotros todos los años nos reunimos por el nuevo aniversario de Punta del Este y este año, entre que la gente tenía muchas ganas de salir y que tenemos un poder de convocatoria importante, creo yo que gracias al museo que ha reunido un contingente de autos muy dispar, pero al final todos somos cachileros. El motivo es aportar a Punta del Este un lindo paseo exponiendo estos autos, que es una maravilla, y también colaborar con la alcaldía, que tanto nos ha ayudado la intendencia de la alcaldía, con el tema del museo, el Automóvil Club también. En el museo reunimos autos desde 1904 a más de 1980, o sea que tenemos 80 años de historia dentro del museo. Una propuesta del Museo del Automóvil, la cual quiso acompañar los festejos de Punta del Este, la cual, bueno, se hizo este encuentro de autos clásicos, autos que marcaron historia, no solamente en la vida cotidiana de la gente, sino también en lo que eran las carreras, tenemos Ford Escort XR3, BMW 2002, tenemos Ford Escort 1600, autos de rally, autos de pista, y bueno, un poco demostrar que, bueno, Punta del Este se empezó a mover, Punta del Este está más vivo que nunca, y bueno, y el municipio acompañando esta propuesta, siempre hemos dicho que el Estado tiene que ser el articulador y dar las condiciones para que los privados inviertan y generen eventos. Bueno, este es uno de los mejores ejemplos, hay gente de Colonia, hay gente de Florida, hay gente de todo el país que vino a acompañar la propuesta del municipio de Punta del Este junto con el museo, así que contento, mucha gente, hay más de 50 autos, teníamos una expectativa de 30, 40 autos, pero bueno, el día acompañó. Bueno, nosotros pertenecemos a la pasión de los autos clásicos, en realidad somos amigos de todos los clubes, y bueno, estamos contentísimos porque la convocatoria que hicimos está siendo muy buena, es indudable que la gente tenía ganas de salir, tiene ganas de salir, tiene ganas de que las cosas mejoren, y bueno, esto es una prueba. Y acá estamos y vamos a estar toda la mañana, vamos a hacer un paseo por Borlero, después por la Rambla de la Manza, y volvemos acá para que la gente pueda apreciar estos autos lindísimos que hay de todas las marcas, de todas las épocas, pero también, y quiero resaltarlo, básicamente es un encuentro de amigos. Hace mucho tiempo que no veníamos amigos muy queridos, y esto es una oportunidad que nos dio el museo y la Intendencia y René, mi amigo, para volvernos a ver, ¿verdad? Y es muy gratificante encontrarte con gente que, por distintos motivos, pero fundamentalmente por el tema de la pandemia, hace mucho que no la ves. Intendencia de Maldonado. Construyendo futuro.